Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Si hacen clic en la i, van a ver el video de cada una de estas recetas que les menciono. Primero que nada está esta tortilla española a las finas hierbas, o esta paella mixta, o si no, unos huevos catalanes. Espero que disfruten todas y cada una de estas recetas. Gracias, un abrazo, hasta la próxima.